Bienvenidos a la escuela Francis Collins. ¿Qué es suya? Muy bien. Seguimos. Ahora, manitos juntos, mis amores. Gracias, Señor, te damos por este día, que es un día lleno de bendición. Gracias, papito, porque nos mantiene sanos, unidos en familia. Gracias por la provisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Vamos a cantar una canción. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien, chicos! ¿Ustedes han amanecido muy bien? ¡Qué bueno! No los escucho. ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! Yo también amanecí muy bien, feliz, sonriente, con ganas de enseñarles y ustedes de aprender. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, vamos a hacer nuestra audición musical. Para ello, ustedes van a observar aquí y van a prestar atención. Johannes Brahms, nació en Hamburgo, 1833, falleció en Viena, 1897, compositor alemán, respetado en su tiempo como uno de los más grandes compositores y considerado a la misma altura de Bach y Beethoven. Se especializó en piano e incursionó en la composición. ¡Muy bien! Ahora, vamos a escuchar. Nos ponemos en posición y 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 vamos a escuchar. ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! ¡Lo hicieron genial! Muy bien, mis amores. Eso fue excelente. Muy bien. Ahora guardo mi silla sin hacer ruido. Y luego, ¿qué nos toca? ¡Muy bien! Los bits de lectura. Y continuamos. Uno, dos, tres. Sol, elefante, ventana, plato, pluma, balón, luz, mano. ¡Excelente! Bien. Continuamos ahora con lo que es vida práctica. Y esta vez vamos a aprender algo maravilloso. Voy a traer yo mis... lo que yo voy a utilizar. No se olviden que tenemos un orden. ¿Ok? ¡Muy bien! Bien. Continuamos la lección con vida práctica. Muy bien. El día de hoy voy a dar la lección a Rafaela Venero. Muy bien, Rafaela Venero. Toma asiento. Y te voy a dar el día de hoy la lección de vida práctica, que es la posición de todos los utensilios para poder ponerlo en nuestro individual. Y es como sigue Rafaela. Mira. Vamos a ir por partes. Primero vamos a agarrar el vaso. Mira. Cógelo. Está bien. Estira tus dos deditos y observa, Rafaela. ¿Qué forma tendrá? Hazlo tú. Eso. Muy bien. ¿Qué forma tendrá, Rafaela? Círculo. Muy bien. Ahora vamos a buscar un círculo. En este será... Muy bien, Rafaela. No. Círculo. Círculo. Perfecto. Ahora voy a agarrar mi plato. Mira. También es de vidrio. Y estiro mis dos deditos. Y... Agüe. Rafaela, ¿quieres hacerlo tú? ¿Qué forma tendrá? Círculo. Muy bien. ¿Y en dónde lo pondré? Círculo. Círculo. Ahora... Esto es un cuchillo de mesa. Para cortar carne. Mira. ¿Dónde irá Rafaela? Muy bien. Tengo una cuchara. Y con esto yo tomo la sopa. Este es un tenedor. Y tengo mi servilleta que yo la voy a levantar. La voy a doblar. Mira. Mira, Rafaela. Así es la posición que nosotros debemos poner en nuestra mesa a la hora de almorzar o de repente desayunar. Desayunar y en vez del vaso ponemos nuestra taza y tomamos nuestro café. Entonces nosotros vamos a ir poco a poco. Toda esta semana. Este es la lección. ¿Te gustó, Rafaela? ¿Te gustó? ¿Sí? Muy bien. Ahora... Ya lo sabes cómo se pone. Ahora te tocan a ti, Rafaela. Muy bien. Muy bien. Niños, ustedes también lo pueden hacer así. Tienen que ir poco a poco con sus deditos, paso a paso, no hay apuro. Y háganlo bien. Al principio les va a... Es nuevo. Poco a poco lo van a hacer. Y estoy completamente segura que el viernes que nos toca la clase en vivo, virtual, entonces ustedes lo van a hacer mucho mejor. El día lunes lo vamos a volver a hacer y luego martes, miércoles, jueves y viernes termina. La siguiente semana ya lo vamos a hacer, pero con frutita picada y un refresquito y vamos a aprender a servirnos. Muy bien, chicos. ¡Gracias!